El colegio de abogados de Puno Piensan hacer no solo en beneficio de los agremiados al colegio de abogados Sino para contribuir a mejorar la administración de justicia en general ¿Qué tal doctor Goyla? Buenas noches y bienvenido a Foro TV Gracias juzgarnos, buenas noches Buenas noches a tu amable teleaudiencia que nos permite ingresar a sus hogares Muy la primera vez que José Goyla se presenta a un proceso electoral como este ¿Qué lo motiva a intentar de todas maneras conducir el colegio de abogados? En efecto, el 2012 postulé al cargo de canato con una lista muy distinta a la que ahora tenemos Y lo que me motiva es básicamente que lo que propusimos aquella vez como registro académico Seguridad jurídica en el colegio Un centro de arbitraje Informatizar al abogado Hacer siquiera un rompimiento, un paralelo al SPIG Tener una base de datos de los colegas por especialidad Todo aquello propuesto el año 2012 con José Carlos Increíblemente no se ha hecho nada, una pasividad terrible Y encima, la renuncia de los decanos a participar como conciencia social de la sociedad puneña Eso es lo que al grupo que yo lidero en esta oportunidad nos motiva a volver a postular al colegio de abogado De manera que ni siquiera recogieron sus propuestas No tuvieron la gentileza de recoger las propuestas positivas de los demás candidatos quienes estuvieron en el cargo Estamos hablando de este doctor Vilca y del doctor Ramos Sí, el doctor Paul Catacora también Fíjese, más o menos por los años 2001-2002 yo fui directivo con el doctor Estrada Y trazamos, tratamos de trazar el plan ICAP Hacia 15 años Comprando inmuebles en la ciudad de Puno y Juliaca Y lo cual, a lo cual, a lo único que se han dedicado No ha habido mayor visión de proyectarse Y también es cíclica la cosa Esto de seguir adornando el colegio hasta con láminas de oro Ya pues, hasta dónde, ¿no? Tenemos que volver la mirada hacia la esencia del colegio Hacia el abogado Lo que acaba de decir es cierto Es una disoja, es una broma ¿Cómo que se han adornado con filamentos de oro la estructura del colegio? No, digo, ¿qué sigue? Filamentos de oro Sino que, fíjese, va creciendo la ornamentación al colegio A los locales institucionales Va creciendo el volumen de la canasta Aunque en volumen, no en contenido Pero no se va haciendo la esencia del colegio de abogados La ética, un abogado ético comienza con un abogado capacitado Y un abogado en el foro, ya en el foro ¿A dónde acude? ¿A dónde debe? ¿Quién es el ente obligado a capacitarlo? El colegio de abogados tiene que tomar esa rienda Más allá de lo deontológico A ver, ¿cuál es la visión de José Coila Como abogado, ya con bastante experiencia No sirve, con prestigio ¿Cuál es la visión? ¿Qué camino o qué objetivo mayor debe tener este colegio de abogados? ¿Qué papel debe cumplir este colegio de abogados en la sociedad poneña? En efecto, el tiempo no ha transcurrido en vano José Carlos, ahora ya empiezo el año 21 Vigésimo primer año de mi ejercicio profesional Más los 8 o 9 años destinados al estudio Es toda esa mi experiencia y toda mi vida Destinada a este quehacer jurídico Bueno, ¿qué ve un abogado de estudio como yo? Asesor de empresas públicas y privadas De instituciones públicas y privadas Y abogado de estudio básicamente Ve una dimensión deontológica del colegio Donde evidentemente es un contralor de los abogados Del buen comportamiento Y una visión capacitadora Y básicamente ahora tendiente A lo que es el boom de nuestros tiempos El internet Ya no necesitamos traer a los ponentes Porque por la altura muchas veces no desean venir Con notados ponentes Uno no, es altura Pero los podemos traer virtualmente En tiempo real En tiempo virtual real Para eso necesitamos Y el colegio Y perdón, la lista que yo Me honro en dirigir Necesitamos una base informática Y la base informática es precisamente La computadora Que nosotros vamos a ofrecerla Sin costo alguno Una laptop por colegiado En esta ocasión Con esta contienda electoral Está ofreciendo una laptop por colegiado Una laptop por colegiado El colegio de abogados Si no hay 4.500 colegiados Si, José Carlos ¿No es demagogia o cómo piensa hacerlo? No ¿O lo está usted diciendo porque es Navidad? El contexto es bueno Pero no, el regalo no es por la Navidad Fíjese, colega abogado ¿Qué queremos? ¿Más de lo mismo? ¿Más pasividad? ¿Más ornamento hacia las instituciones? ¿O alguien que plantee en democracia? Alguien que diga en democracia Que por lo menos tenga el afán De hacer algo por el colegio Y ser piloto a nivel nacional No podemos mirar ¿Qué hace Lima? ¿Qué hace Arequipa? ¿Qué hace Trujillo? ¿No? Podemos ser nosotros Y que nos miren ¿Qué hace Puno? ¿Qué hizo Puno? Y sí, estamos ofreciendo Una laptop por colegiado Sin costo alguno Para el colega Correcto Bien ¿Qué expectativas? ¿Qué inquietudes? Después de generar Avesabe Como profesional Estas elecciones En un importante colegio Como el de abogados Sí, José Carlos En nuestra sociedad La profesión de abogado Es muy importante ¿No? Porque va a partir de ellos Este La dación de normas De reglas Que debe tener Toda sociedad Y todo país Y nosotros creo que Jurídicamente También Este Tenemos que Que tener un soporte En la sociedad Y un colegio Profesional Pues tiene un carácter ético Tiene un carácter De ontología Tiene que ver Con la ética Del profesional El colegio Tiene que velar Con el buen desarrollo Profesional Y para su buen desarrollo Profesional También tiene que capacitarlo Hemos visto Doctor Que en estos últimos tiempos El colegio profesional Aquí en Puno Los colegios profesionales Un poco como que Se ha aislado De la sociedad ¿No? Tenemos por ejemplo En este momento Reformas grandes Que se están dando En el país Como es la reforma Electoral Y la reforma Del estado A través de la Administración pública Con la ley De servicio civil Ante contextos Ante convulsión social Ante conflictos sociales Quisiéramos que el colegio También contribuya En el entendimiento De estas normas De esta reforma ¿No? A su vez también Quisiéramos que contribuya En la dación En la legislación De nuevas iniciativas Que puedan surgir También del colegio De abogados Con relación A la reforma Del estado En cuanto a ser Un estado Más moderno ¿No? O sea Y lo hemos visto No hay No vemos Una capacitación Como decía el doctor En este tiempo Y te digo Que hay un aislamiento Y no hay un carácter De proyección social De servicio A la sociedad Porque Como experiencia Nosotros hemos pedido La interpretación De una norma Y el colegio De abogados No nos los ha hecho Eso ya dice mucho Hemos quedado Muy desilusionados Por el colegio Y creo que Es oportuno Hacer este llamado Que el colegio Tiene que tener Otro carácter Otro matiz Con relación José Carlos A la laptop Quiero pensar Que la tecnología Va a servir Para la capacitación Del abogado Para que pueda Estar en contacto Con las redes Para que pueda Recibir Información ¿No? Y particularmente No estoy de acuerdo Con la reelección El doctor Como Actual decano Él debe de saber Que incluso Hay una ley De reelección Inmediata En el país Se ha prohibido Por supuesto Me refiero Al actual decano Del colegio De abogados ¿No? Entonces Él por ética Porque sabemos Que la reelección Ya no se debe de dar Porque en primer lugar No es ético Y la reelección También Está prohibida Ya en el país La reelección Inmediata Porque sabemos Que se utilizan Los recursos De la institución Y en este caso Sería del colegio ¿No? En ese entender Este Yo creo que Aquí el doctor Está haciendo Su planteamiento Y debe de tener Las posibilidades Y se le debe Dar la oportunidad Porque creo que Tiene toda la iniciativa ¿No? Y que los abogados Pues más bien Se pronuncien En contra de la reelección No lo conozco al doctor No sé quién es Pero sí Estoy en contra De la reelección José Carlos Doctor Correa Bueno Si bien es cierto Que uno de los pilares De la democracia Es la La tolerancia La alternancia Podemos coincidir Con la señora panelista La señorita panelista En que la La reelección Caería en lo antiático En un tiempo En que el país Sufre Un cáncer Que si fuera Un cuerpo humano Sería terminal Como es la corrupción ¿No? Y más aún Puno Que en el último Podemos decir Cuadro de demérito De la Controlaría Ha salido Como el segundo Más corrupto Después de Lima ¿No? Entonces sí Somos las personas Más allá Que el de las instituciones Y fortalecer El institucionalismo Las llamadas A decir Por ejemplo Si la reelección Está mal vista Podemos dar Un paso Al costado Para que el pilar De la alternancia Democrática Pues tenga éxito En el país Y desde esas instituciones Ahora En realidad El mensaje De saber Creo que Expresa el sentir De muchos O sea Ya no queremos Un colegio profesional Que solo se dedique Como decía El doctor Coila A darles Una canasta Navideña Bastante Ambulosa Grande O costosa A sus agremiados Que se preocupe Por construir Y embellecer Más su local Eso está bien Creo que ya ha avanzado Bastante este colegio Profesional Que se preocupe Por hacer cursos Internos O capacitación A sus agremios Eso también está Muy bien No queremos Un colegio de abogados Que ponga solo Un consultorio gratuito Para los casos Que ocasionalmente Se presenten Y los apoyen Como se pueda A las personas Que van a buscarlos Queremos un colegio Profesional Que se proyecte O ni siquiera Que se proyecte Que esté Comprometido Con la ciudad Con la sociedad Que esté Activamente Ligada A la sociedad Por ejemplo Así que hoy Un consultorio Gratuito Se le ocurre Para casos Que se atienden En el poder judicial Cuando hay problemas De irregularidades Problemas evidentes O controversias En las instituciones Públicas ¿Por qué no El colegio De abogados Apertura Una área De consulta Pública Sobre temas De ese tipo Por ejemplo Ir y decirle Este colegio De abogados Como Organismo Barrial Yo quisiera saber Si la ordenanza Municipal Que ha sacado Este municipio En contra De tal acción O en perjuicio De tal colectivo Social ¿Es legal O no es legal O no es legal Por ejemplo Si las decisiones Que sacan O las acciones Que hacen las autoridades A través de las decisiones Públicas Están dentro Del barco legal O escapan O escapan de esos linderos O sea Los ciudadanos Quisiéramos un colegio Profesional Más comprometido Con su desarrollo Pero también Que ayude A resolver Sus problemas ¿Será posible De otro apoyo? Claro que sí La renuncia Que se ha dado Y con redundancia Total La autorrenuncia Que se ha dado De atender Esta dimensión Social Señor José Carlos Es pues Desde todo punto De vista Condenable Recuperemos El espacio Y no es difícil Esa renuncia Muchas veces Se produce solamente Por el sentimiento De equivocarse Pero más vale En la vida Hacer algo Y fracasar Que no hacer nada Y criticar Y los colegios Profesional Y el colegio De abogados En particular Al que yo me aboco Está en esa renuncia Terriblemente Calificada por la sociedad Con todo derecho En su postulación Anterior Hablamos Del poder judicial Y decimos ¿Por qué el poder judicial Sigue siendo Una de las instituciones Peor vistas En el Perú O más desprestigiadas? Hoy Que vuelve a postular Usted La situación es la misma O quizás Se ha agravado ¿Qué hace Un colegio profesional? ¿O qué debe hacer Un colegio profesional Para hacer que esto Cambie O sea Esto no es problema Solamente del Ministerio Público Y del Poder Judicial Es también un problema De los abogados ¿O no doctor? Es un problema De los abogados Somos uno de los operadores Uno de los lados De la mesa Ahora El Poder Judicial Y el Ministerio Público Adolecen De una carga Inmensa Tienen una carga Que es Infrahumana Pedirle a un juez A un fiscal Que atienda Tanta carga De expedientes En esa dimensión En esa dimensión Nosotros en la propuesta Escrita Que debemos llegar A todos los colegiados Y a la sociedad Para que la analice También Pedimos Proponemos Crear mayores órganos jurisdiccionales Y fiscales Mayores plazas De notarios Porque debemos Contar Con la suficiente Atención Personalizada Que la ley establece El Poder Judicial Y el Ministerio Público Como instituciones Vienen desprestigiándose Y ahí yo invoco A los colegas De la orden A señalar nombres Como dijo Napoleón Porque las instituciones No cometen delitos Las instituciones No cometen falta Lo hacen los Los hombres Que las integran Nombres necesitamos También Para apartar A los malos elementos Y dicho sea de paso Solamente Tenemos Un ataque A la institución Pero vamos a pedir Desde todo punto de vista Más allá de perfeccionar Quizás un Mecanismo de referéndum Nombres Para apartar A los malos elementos Del Poder Judicial Y al Ministerio Público Que cada vez Se socavan más En estas instituciones Eso es lo que promete usted Eso es lo que prometemos De saber Sí, este José Carlos Los colegios profesionales También En el actual contexto Ya no solamente Son aquellos Los que tienen que dar La habilitación Sino también Son los llamados Para otorgar La certificación Por el desempeño Profesional Entonces Es por eso Que un colegio profesional Tiene que capacitar A sus miembros En el caso Por ejemplo De odontología Enfermería Obstetricia Ellos para desempeñar Ellos para desempeñar Les exigen En el ministerio La certificación Y quien te lo da Quien te da la certificación Te da El colegio profesional Y que es la certificación La certificación Es pues cuando El profesional Va a demostrar Que sabe hacer Esto es una consecuencia De la acreditación De las facultades La acreditación Que se tiene que tener En las universidades Y posteriormente Tiene la certificación Y la certificación Te va a evaluar Tiene criterios Este Teóricos Metodológicos Prácticos Por ejemplo La obstetriz En su certificación Demuestra Como se tiende El par Y a la par También hay certificadores Entonces Eso es lo que Tienen que pensar Ahora los colegios Profesionales Porque van a cumplir Un rol muy importante José Carlos Y los profesionales Tienen que estar Acreditados Y certificados Por eso ahora Los contadores públicos Son contador Público Colegial Y certificado Esas son las exigencias Que tenemos ahora Todos los profesionales En estos tiempos Pues la acreditación Ya es una obligación No solo una necesidad Doctor ¿Cuál es los abogados? ¿Llegarán en algún momento A ese tema o no? Las demás profesiones Y en el colectivo social Debemos ir tomando Conciencia conjunta Y la certificación Debe ser también Una mira del colegio De abogados Como profesión Y para eso Necesitamos que Previamente Darles las herramientas Y los instrumentos Necesarios Para capacitarse Para que cuando lleguen Los tiempos De acreditación El colega Esté suficientemente Capacitado Una última pregunta Solo por hoy Porque esta será Una de las Varias entrevistas Que tendremos Seguros estos días Rumbo a las elecciones ¿Qué opina De sus contentores De los otros Tres candidatos? En la invocación Que también haremos La diferencia está Colegas abogados En que si queremos Seguir con la pasividad Que hemos visto Este año Tenemos la democracia Libre La elección Libre de poder Seguir votando Por el doctor Vizca Que dicho sea De paso Hasta a mí Personalmente Me he maltratado Y se lo dije El día que nos inscribimos Este O la pasividad Que ya vimos Con el doctor Lino Aranzamendi Ni da Cóndor Ya no pues No se puede creer A tremendos discursos O También Si don Jaime Ardiles Este Pretende La La decanatura Todavía tendremos Que escucharlo Seguramente Las propuestas Que él tenga que hacer Este Superarán a las nuestras Incluso el que habla Podría votar por él ¿Lo acompaña Jaime Ardiles Walter Cuba Pino? Si en efecto El doctor Walter Cuba Pino Y el doctor Tirso Vargas Este Entiendo En la segunda vice De la canatura Bueno Este No 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 desmerecemos ellos Queremos escucharlos también Hemos lanzado Como dice José Carlos La primera entrevista Y esperamos ser superados En propuestas Porque finalmente El que se va A enriquecer El que va a ganar Es el colegio de abogados Y el colega abogado Correcto Muchas gracias Doctor Coyla Por esta primera entrevista A usted señor No lo acompaña Tiene el doctor Luis El niño de Guzmán En la lista Así que habrá tiempo Para seguir conversando Con él también En una próxima oportunidad Muchas gracias Al candidato José Coyla Aguilar Candidato Al colegio de abogados Gracias